Que bonito cuando te veo ahí Que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas ahí Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Ay, que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de mí se apartará Ay, que bonito tu pelo negro Ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor Todo tu ser Sin tu ser Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de mí se apartará Que bonito cuando acarició ahí Ay, tu guitarra entre mis manos Que bonito poder sentirte así Siempre así Siempre así Siempre así Que bonito mi amor Todo tu ser Sí, tu ser Que bonito mi amor Todo tu ser Sí, tu ser Ay, que bonito sería poder volar Y a tu lado Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de mí se apartará Y a tu lado ponerme yo a cantar